Hoy estoy aquí En la habitación sola Pensando en el tiempo atrás Cuando eras mi cómplice Pero hoy estoy aquí Entera en el presente Acurrucando entre mis manos A mi herido corazón Para conectarme Con el alma Voy a entregarme a esta noche Sin escapar Voy a invitar A mi soledad Y sentir el corazón Hoy, 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 hoy Y sentir el corazón Hoy, 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 hoy Atreverme a sentir Hoy, hoy, estoy aquí En mi vida sola Y es difícil aceptar Que siempre estuve sola Pero ya Aprendí Que de las orillas Es difícil saltar Pero me lancé Me atreví a nadar Y estoy en medio De la hermosa soledad Para conectarme Para conectarme Y sentir el corazón Y sentir el corazón Hoy, 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 hoy Y sentir el corazón Yo decidí acurrucar Entre mis manos Las letras Yo decidí acurrucar Este dolor Para conectarme Con el alma Y abrazar Y abrazar Mi inmensa Soledad